Un poquito de limón, en el que va a olvidar su amor Un poquito de feliz, a ver si va a olvidar así Con un poquito de sorpresa, para sacarle mi cabeza Y a dar un carito a la ropa, a ver sonido sano Un poquito de feliz, a ver si va a olvidar así Un poquito de triste, a ver si va a olvidar así ¡Gracias! 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 Sencillos, urbanos de calle. Es zona bailable.